Queridísimos amigos, shalom para todos. Esta semana dos perashot, Jukat y Balak. En la primera de las perashot se nos habla de la mitzvah de la parahadumah, la vaca la sana, la cual purificaba al que estaba impuro, pero el que estaba puro lo impurificaba. Y en la segunda encontramos el profeta de las naciones, aquel que quiere maldecir al pueblo de Israel y aquel que quiere que Akadosh Baruj Hu haga desastres para con nosotros. Vemos en la segunda perashah algo sumamente trascendental para todos nosotros. Con todo el tipo de sortilegios, de magias, de engaños y de argucias con las cuales Bilán y Balak querían destruirnos, querían hacernos daño, querían aniquilar a nuestro pueblo, Hashem movió toda la naturaleza, movió todo. Aún hizo que una burra hablara, hizo que las constelaciones se movieran, como dice el famoso comentarista el gurarié. Todo para protegernos, todo para guardarnos, todo para bendecirnos. Pero hubo una razón por la cual esto sucede. Una razón que se eleva sobre las demás. La razón era Cuán hermosas son tus juradas. Cuán hermosas son tus tiendas, Yaacov. Cuán hermoso es cuando está Yaacov en el lugar de la tefilá, en el beya kenezet, en el beya midrash, en la casa de estudio. Cuando se eleva, cuando asciende, cuando está junto santificando el nombre de Hashem. Nada ni nadie puede tocar a Israel. Cuando estamos en unidad con Hashem y entre nosotros mismos, la bendición del Eterno fluye para nosotros y nada en el universo puede hacerlo daño. Porque el Eterno nos protege. Que siempre tengamos la verajá de unidad. Tengamos la verajá de estudiar la Torah, de crecer y de fortificarnos juntos hasta la llegada del Mashiach Teth Kero. Les deseo a todos ustedes, Shabbat Shalom Umeborach, desde aquí, desde el cole del Ma'en Abraham y en la sinagoga Ma'en Abraham de Cali. Shabbat Shalom.